¡Buenas! Y bienvenidos a LEGO Fortnite, episodio 7, porque acabo de editar el 6. Y bueno, descubrimos el desierto, matamos a los lobos de arena, así que en teoría tenemos que volver a casa y ya podremos hacer el Tier 3, que no sé si habrá un Tier 4. Ni sabía que había desierto, y aquí, en esta pantalla vemos que hay como 3 biomas, que es el bioma central, que es donde estamos siempre, el bioma de nieve, que tenemos a la derecha de base, y después el del desierto, que está a tomar por culo, está muy lejos, hemos tenido un poco de mala suerte. Pero bueno, a lo mejor tendríamos que habernos centrado, o sea, haber centrado la base en medio de los dos biomas, pero da igual. Para lo que queremos ir, también conseguimos ámbar, que no sé para qué sirve, pero supongo que cuando mejoremos a level 3, los abremos. Bueno, aquí estamos. Si le da uro. Vale. No me dejé nada... Me cago en Dios, que ha sido ese ruido. No me dejé nada por aquí. Bueno, mira. Aquí hay más ámbar. Vamos a pillarlo. Y a ver, directamente nos vamos para casa, que simplemente es caminar y ya está. Se me está apuntando... Hace calor. Uy, se me ha roto el pico. Pues nada, pero vamos para casa. Sí sé dónde está, que es para... Madre de Dios. Está muy lejos. Ah, estoy perdiendo vida por el calor. Claro, yo vine aquí de noche. Por lo tanto, no hacía calor. Oigo algo muy extraño. Como si hubiera... ¿Lo oís? Ah, es esto. Es el arco iris este. Otra vez. Vale. Tengo que dejarme de aquí rápido o voy a morir. Es para allá, ¿no? Vale. Tengo mucha vida. No creo que palme, pero... Está complicado. Espero haberme llevado todo lo importante. Mira. Vamos a recoger... Ah, bueno. Guindillas creo que ya tenía. Ah, pues no. Mira. Hamburguesa picante. Raro. Si me hiciera esto, daría muchas cosas. Por cierto, el cactus da madera. No, no lo puedo pillar. Creo que tendremos que esperar. Vale. Es para allá. Bueno, en realidad, si quiero ir en línea recta... Sí, ¿no? Es para allá. Sí. Un lobo. Lo mato, ya que estoy. Como me mate, se le da una liada, ¿eh? Como me mate, la liamos. Madre mía. La que le estoy haciendo al lobo, ¿eh? Vale. Uno menos. Vamos a por el resto. Inventario lleno. A ver, tengo muchas cosas para... Para regenerar vida. Así que no me preocupa. Me pregunto qué pasaría si me meto aquí. No puedo sprintar ni nada, por cierto. Tengo muy poca estamina. Voy a guardar un poco de estamina y me tiro. ¿Me muero? ¡Hostia, qué guapo! Ah, me puedo dejar llevar. Si me dejo llevar, no gasto estamina, pero tampoco la recupero. No sé si debería haber venido hasta aquí. Estoy un poco lejos de casa. Joder, chaval. ¿Es para allá? Es para allá recto. ¿Sabéis lo que le falta a este juego ahora mismo? Un método para ir más rápido. Es muy molesto irse de un sitio al otro, pero mucho. ¡Ah! Loco, loco, loco. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Pero desde cuándo esto así? Oye, pero a mí pedirme permiso y háblame con la educación. Joder, lobos. ¿Qué cojones son estos? ¡Hostia! ¿Quiénes son estos? ¿No me apareció aquí de repente? Valle... ¡Uro, uro! ¿Qué hostia me ha metido? Ballestas. Tienen de todo. Ya estamos llegando a casa, por lo menos. No tenía mucha cosa interesante. Bueno, a ver, podría pillarme... Bueno, tengo una ballesta aquí. Bastante nueva. No sé si será suya o qué. A ver, aquí pone que hay esto y aquí una cama. No sé cuál es mi sitio. Supongo que cuando nos acerquemos lo veremos. Qué bonito este sitio. Así destruido y tal. Tiene un cofre. Hay cofres de estos y cofres épicos y la verdad es que no tienen nada ninguno. Ok. Por fin en casa, tíos. Joder. Llevo mucho tiempo sin volver, así que me imagino que tendrán muchas cosas que darme, ¿no? Los aldeanos. No sé si es por aquí o por el otro lado. Lo cual es raro, ¿no? Porque uno es como el símbolo de la aldea, que es donde estamos nosotros, pero hay como una cama justo al otro lado. No tiene sentido. Yo no dejé una cama en el otro lado, creo. Por aquí. De todas formas, creo que lo veremos desde aquí arriba, ¿eh? Vale, esa es la isla, así que nuestro poblado está aquí, ¿no? Oh, no. No, no me suena esta colina. ¿What? No entiendo nada. Ahí está. Vale, ahí está. ¿Y entonces qué es esta cama que sale aquí? ¿Yo dejé una cama ahí? Yo no me suena haber dejado ninguna cama. Ah, puede ser, puede ser. Porque ahí luché contra un bicho de estos enormes. Puede ser, puede ser. Bueno, a ver qué ha pasado con estos. Gente, ¿cuánto tiempo? A punto de subir al level 7. Que no me acuerdo qué necesitaba para el level 7. ¿Es lo que he ido a pillar? No, vale. No lo raíz y loza de mármol. Puedo pillarlo en cualquier momento. A ver, tú, ¿quién eres? Vale, eres alguien nuevo. De momento no puedo hacer que trabajes para mí. Pero sí que me interesa que estos que sí que están trabajando me den sus cosas. Pero primero voy a dejar material porque traigo un montón. Mira, con esto, con esto y con esto... Uy, se ha puesto automáticamente. ¿Habrán sacado una actualización que lo arregle? No parece. No sé por qué se ha juntado, pero se ha juntado. Porque esto debería ir aquí. 50. Vale. 30. 50 es como el máximo, ¿no? Me gustaría algún botón rápido de pasar las cosas. Aquí está lo de la comida. ¿Qué he traído de comida? Nada. O sea, que tengo que ponerlo... Bueno, sí, he traído esto y esto. Bastante, bastante comida, ¿eh? Eh, me alegro. Porque nos ayuda bastante. Voy a organizar todo esto. No sé cómo organizarlo. Sí que tenía semillas de guindilla. Así que no habría ningún problema en sembrarlas y hacer... Comida buena como las hamburguesas. Que habrá que mirar. Pero bueno, a ver. Es que esto, por ejemplo, me recupera 3 de vida. Y me da 2 minutos de... No sé, de tener más estamina o algo así. Y esto me da 3 posibles corazones más. Y recupera 5 de comida. O sea, que está... La comida está siempre muy cheta. Esto da más 8 de comida. Tengo el inventario así. He tenido que hacer otro cofre, evidentemente. Y a ver. Necesitábamos... O necesitamos... Unos cuantos de... ¿What? ¿Dónde están? Yo no tenía... Aquí. 20 de estos. Y... Necesitaba... Más de estos, ¿no? Yo no tenía más de estos. Hostia, me desaparecen las cosas, eh. ¿No era esto? Uy, coño, que estoy en el fuego. Mejorar pueblo. Losa de mármol. Sí, claro. Y... Ah, esto debe gastar... Perdón. Lo sé de mármol. Vale. Hay que hacer... Mira. Aquí están todos. Dame las cosas, anda. A ver. ¿Cómo va el trabajo? Coger tablón, coger y pillar. Venga. Ah, todo pillado. Tú. Dime que tienes algo que necesites. ¿Cómo va el trabajo? Carne a la brasa, mazorca, huevo frito y zumo subidón. Joder, con esto tengo para un rato ya, eh. Ah, ¿contigo he hablado? Es que no sé con cuál de los dos he hablado. Ah, mira, con este no he hablado. Vale, ¿cómo va el trabajo? Losa de granito y losa de mármol. ¿Me has dado suficiente o me has dado una de cada después de no venir en un montón de tiempo? Uh. Vale, me ha dado un montón. De este parece que solo me han dado uno. De carne no me he dado cuenta. ¡Ulo! Veintinueve huevos fritos. Cada uno da cinco corazones. Ocho de comida y dos minutos... Madre de Dios. Es que no necesito hacerme comida. Si tengo a alguien aquí que me hace comida, no necesito nunca más hacerme comida. ¡Qué bestia! Sorbete. Encima me das un sorbete. Me lo iba a beber, pero ¿para qué no? Uh. Joder. No está como que demasiado cheto eso. Me ha dado muchísima comida. ¡Hala! Nivel siete. ¿Qué tenemos con el nivel siete? Que no lo veo, coño. Nivel siete. Me hacen regalos. Y... Piezas únicas. Me han dado más piezas. Y para mejorar el pueblo necesito... Diez de ámbar. Y losas. Hostia, pues creo que lo consigo, ¿eh? Muebles de cocina de palacio. Y nuevo espacio. Lo intentamos. Hacemos más casitas y más cosas para... A ver. Perdón. Siempre igual. Vamos a ver los planos de construcción. Este requiere 211... Me cago en Dios. Ciento. La madre que les parió. ¿Y esto cuánto cuesta? Esto es más o menos asumible. Este no. Desde luego no. ¿Hacemos otro de estos? No tengo suficientes recursos. Vamos a hacer esto. Para ver si podemos aumentar. Vamos a hacer un garaje independiente. ¿Por qué no se pone? ¿No va aquí? ¿Dónde va? ¿Aquí? Uy. Ahora. No se ponía. Desde dentro. ¿Qué más? Esto va aquí. Me gusta hacer espacios así que dentro hay... Tengo mucha hambre. Tengo muchísima comida y me estoy muriendo de hambre. Soy un poco idiota. Vale. Come, come. Me está quitando vida esto. Joder. Los huevos estos. Y los huevos son difíciles de pillar porque tienes que estar todo el tiempo con las gallinas. Pero si lo hace ella, pues de puta madre. Y las puertas de garaje. Aquí podríamos poner todos los cofres. Al final todas estas estructuras las utilizo para mí. Podríamos poner aquí... Uy. ¿Qué he hecho? Empezar a construir. Podríamos poner aquí todos los cofres y creo que quedarían bastante bien. No me deja construir. Si estoy dentro. ¿Lo veis? Si estoy fuera es muy fácil. Si estoy dentro le cuesta un montón. Gastaremos un montón de granito, ¿eh? No me mola mucho. Me he quedado sin granito. El granito se consigue de las piedras, ¿no? Eh, tú. ¿Qué te pasa? Bala de madera. No creo que la necesite ahora. ¿Y tú qué tal? Lo sé de granito. Creo que lo sé de granito ahora mismo no necesito. No consigo moverme bien. Necesito un pico. Vamos a hacernos un pico. No sé si con lo que tengo puedo hacerme un pico. Que por cierto, tenemos que también upgradear este, ¿eh? Que hemos ido hasta allí para pillar esto. Creo que todo lo otro lo tendré. Por aquí. Por aquí. Pico, hueso y vara de nudo raíz. Que no sé dónde está. A lo mejor no tengo. A lo mejor me las he gastado. Puede ser que me las haya gastado. No las veo, así que supongo que sí. Para de nudo raíz. Vamos a hacernos 10. No puedo hacerme más. ¿Por qué no puedo hacerme más? Tengo 50. No sé si se ha bugueado. Es muy alta esta casa para... Para no tener... Uy. Para no tener dos plantas. ¿No? ¿Lo encontráis? Vale, pues ya tenemos el garaje. Esto nos sube... Creo que casi... Hasta el level 8. Podríamos construir algo. Por ejemplo... Unas camas. Cuesta lo mismo. Voy a construir una cama que sea diferente. Y con... Con estas cosas ya deberíamos... Poder atraer a gente. Vamos a construir una lámpara. No podemos hacer nada. Ah, mira. Ya podemos. Pues nada. No vamos a construir nada más. Lo que voy a hacer es mover todo esto. Creo que sería bueno moverlo. Hay que hacer tres cofres. Primero leo los cofres y luego lo muevo. Vale. Me he ido a comer mientras estos estaban por aquí. Los he dejado... Los he dejado en marcha. ¿Me ha arreglado algo esto? ¿Cómo va el trabajo? Venga. Dame más cosicas. Cuatro, dos y dos. Supongo que está bastante bien. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué me das? Tablón. Vale de madera. Cinco y tres. ¡Joder! Muy bien. Venga, tú. ¿Qué me das? Lose de granito y lose de mármol. ¿Qué es lo que necesitaba? Lose de mármol. ¡Una! Puto rata de mierda. Losa de mármol. No. Esto no es. Esto no es una losa de mármol. ¡Que no, coño! Losa de mármol. ¿Es una losa de mármol? ¿Tú crees que es una losa de mármol? ¿Qué cojones ha sido eso? ¡Qué miedo! Losa de mármol. Mármol. Lo necesito para... Me mueven el croma. Lo necesito... ¿Qué es esto? Que brilla tanto. ¡Madre mía! Lo que han hecho aquí. Voy a tirar los picos, eh. Listo. ¿Dónde estaba yo? ¡Ah, sí! Jesús. Esta estaba... ¡Joder! No puedo grabar ni tranquilo. Tenía muchos materiales que tenía que juntarlos, eh. Este cofre solo se puede picar con un pico. No se puede picar con la mano. Es raro, pero es verdad. Vale. Con esto ya puedo hacer dos más. No, no quería hablar contigo. Quería usar esto. Pilla. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo lo estoy organizando? Aquí hay comida. Y aquí hay los otros materiales. Que me gustaría poder juntarlos y tal, pero... Creo que no se puede. Vamos a poner tres cofres de momento. Uno. Dos. Y tres. Tengo hambre. Hostia, claro. Es verdad. No puedo dejarlo a FK porque me puedo morir de hambre. Está pensando que... ¿Por qué no lo había dejado a FK antes? Pues menos mal que no me he muerto. Bueno, en verdad no pasa nada, ¿no? Supongo que no. Lo suyo sería dejarlo todo junto. Para que fuera menos difícil poner todo. Procedo a desordenarlo todo. La comida no. Listo. Calisto. Vale. Estas son mis cosas que me gusta llevar encima. Un poco de madera y tal. Y ahora... Y ahora, muy importante. Necesitamos mejorar el banco este. ¿Qué necesitamos? 12 varas de nudo raíz. 12. Tengo 12 varas. 8. ¿Soy idiota? Sí, soy idiota. Porque... No sé por qué. Quiero ir y volver todo el tiempo. Necesito. Losa de mármol. Garras. Y esto. Losa de mármol. Pillamos esta. Esperamos un poquito y pillamos la siguiente. Joder, el puto que he resfriado, tío. No me dejan ni hablar. Estoy grabando, ¿no? ¿Os imagináis que no? Yo hago una hora aquí. Las garras. Y esto. Que he pillado bastante. Garras. Aquí. Perfecto. Y con esto ya... Haremos el nivel 3. Que nunca lo había visto. Ah, fuck. 8 y 7. Aquí no se hacen. Aquí. Si tengo 8... No sé cuántas quiero. Así que... Haremos 10 más. Aquí. Losa de mármol es. Losa de mármol. 7. Losa de mármol. No tengo mármol. Es raro porque yo juraría que sí que tenía. Aquí no hay nada. Losa de mármol. Sigo sin tener suficiente. Granito. 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 A losa de granito. Tengo 36 tablones. No está nada mal. Losa de granito. Mármol. Losa de granito también tengo bastante. Me gusta. Losa de mármol. Vamos a hacer 10 más. Que después lo necesito. Y así ya los tengo. Pillamos esto. Vale. Solo son 4. Tardan un huevo. Vamos a ver si estos me dan algo. Me gustaría dejarlo a FK más rato luego. Vigilándolo y tal. Pero me tengo que ir. Así que no lo voy a poder vigilar. Así que no lo voy a dejar. ¿Y tú? ¿Más comida para mí? Sorbete me da. Casi le doy un picazo en la cabeza. Pillamos esto. Eran 4 he dicho. No nos basta. 2 más. Y ya está. Mira. Se ha sentado en el banco. Espectacular. Para esto lo necesito. Losa de mármol. Y ámbar. O sea que el mármol necesito muchísimo más. Pues no sé si me basta. Creo que sí. Estoy haciendo. Guau que va. Ni de coña ¿no? Estoy haciendo 28. Tendré que ir a buscar más. Lo cual me da. ¡Ah! Pico. Herramienta rara. A ver. He conseguido. Hacha forestal. Rara. Ámbar cortado. Vara de fleximadera. No sé qué. Hostia. Pues esto no sé qué es. Habrá que investigarlo. Totem radiante. Obtiene salud adicional. Tras unos segundos. Cuando tengas la salud completa. Lleva tu salud máxima al siguiente nivel. Yo supongo que este es el que más nos interesa. Pero esto no sé qué es. ¿Eso ha sido un trueno de juego? De la realidad. ¿Qué mierda se está pasando? Vale. Huyan. Dios. Qué miedo, tíos. Joder. Me va el corazón a mí. ¿Me ha dado? No, no me ha dado. ¿Me he movido? ¿Me he movido? ¿Cómo me he movido? Esto no ha aumentado. Supongo que haremos unos cuantos de esto. Aunque pone tres, ¿no? Pero me da mucho. ¿Qué cojones? Bueno. Supongo que habrá que hacerse ese. ¿Pero qué diferencia hay entre este? Ah, este es tres y este es dos. Vale, vale. Y da muchísimo más escudo. Hombre, pues sí. Será lo suyo hacerse esto. ¡Hostia! Ahora sí que me ha dado. Vale. Pues lo dejaremos por aquí. Espero que os haya gustado. El próximo día haremos el resto que tengamos que hacer. Yo me quedo aquí. Dios, ¿qué locura es esta? A ver, mola, pero... Guau. Adiós.